Desoladas se encuentran las calles del centro de Soyapango, luego que el Comité de Protección Civil Municipal decidiera implementar un cerco sanitario que duró 48 horas. Según el alcalde, las medidas dieron resultados favorables. Estuvimos desinfectando vehículos, personas, tomando temperatura corporal y bueno, creo que encontramos a varios ciudadanos lamentablemente con temperaturas entre 38 y 41 grados, los cuales en el protocolo que tenemos ya establecido con el Ministerio de Salud, fueron llevados a las unidades correspondientes. Fueron en total 30 personas las detectadas con temperaturas altas. Otro problema que se vio disminuido en estos días fue el consumo de bebidas embragantes, ya que se puso una ley seca en el municipio. Creo que fue importante ver el hecho de la disminución de las personas que han estado consumiendo bebidas embragantes en las colonias y que nos habían estado generando algún tipo de dificultad. Debido a que el cerco sanitario de San Salvador sigue en vigencia, produce que la población busque ir a hacer sus compras a Soyapango y se da la aglomeración de personas. El Edil dice que se incrementarán los controles en las entradas de los mercados y se pondrán nuevas medidas. Vamos a incrementar un poco las medidas ya más de rigor, principalmente también con aquellos comercios dentro del mercado y fuera del mercado que no quieren acatar que en este momento solo debe de haber productos alimenticios o de limpieza. Soyapango, según datos oficiales, registran 15 casos de COVID-19. Para prevenir más contagios, ya se instalaron arcos sanitarios para desinfectar a todas las personas que entren a los mercados y se espera que en esta semana se implementen en las entradas del municipio. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.